Torralme, ¿cuál es su lectura frente a este acto de violencia y esta marcha que manifiesta hoy el gremio de médicos? Bueno, realmente a veces uno tiene que aprovechar estos momentos y uno nota que la muerte de Javier no va a quedar en vano y no va a ser impune, porque sé que se van a tomar las medidas por las autoridades para que este crimen no quede totalmente impune y tenemos que coger al culpable. Pero más que eso, tenemos que ver el profundo dolor que inluta hoy a una familia. Yo fui amigo de Javier desde hace 20 años y conozco de las cualidades, virtudes y principios que tenía Javier. Hoy, al ver a una de sus hijas que tenía años que no la veía, recuerdo que él me decía que su hija era la luz de sus ojos, que era su vida, que era su todo. Y hoy al mirar a esa familia ahí sucumbida en el dolor, me da una tristeza al ver que uno tiene que estar escondido y estar empañándose debido a que la violencia nos está tocando a cada uno de nosotros. Por eso hoy tenemos que dar una voz de protesta, porque hoy pudo ser Javier, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros o cualquier familiar de nosotros.